Hola, el 28 de septiembre de 2010 todo el país se conmovió con una noticia inesperada, la muerte de Romina Jan. La actriz se descompensó después de sufrir un aneurisma, tenía 36 años. Más de una década después, su legado artístico sigue vigente y el cariño del público y de sus colegas se mantuvo intacto. Hoy te cuento su historia. Si tu corazón tiene un perito... Romina Jankelevich nació el 5 de septiembre de 1974 en el seno de una familia ligada con el espectáculo durante décadas. Su madre es la actriz y productora Cris Morena. Si no conoces su historia, podés ir al filo Explica de Cris Morena. Su papá es el director y productor televisivo Gustavo Jankelevich. Su hermano es Tomás Jankelevich, también reconocido en el mundo televisivo. Y su bisabuelo fue Jaime Jankelevich, considerado de los pioneros de la televisión argentina. Mi abuelo fue el que trajo la radio, desarrolló la radio y trajo la televisión a la argentina. Yo tenía ya 14, 15 años y yo miraba mucha televisión. Y llegaba mi papá a casa y no me veía estudiando y me decía yo no quiero parásitos en mi casa. Así que o estudias o vas a salir a trabajar. Con el tiempo me di cuenta que yo ya estaba trabajando. Desde muy chica, Romina Janke supo que lo suyo sería la televisión. Su debut fue a los 17 años en Jugate conmigo, el programa juvenil que conducía su mamá. Ella es Romina y les cuento un secreto. Es mi hija. ¿Cómo te sentís trabajando con tu mamá? Bárbara. En 1995, cuando todavía no había cumplido 21 años, Romina Janke interpretó el papel que le iba a cambiar la vida. Se convirtió en la protagonista de Chiquititas, una telenovela infantil que contaba la historia de un grupo de huérfanos alojados en un hogar. El éxito fue instantáneo. Por favor chicos, no pongan esa cara. Es nuestra casa, nuestro nuevo hogar. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Romina Janke estuvo cuatro temporadas en Chiquititas. Se convirtió en una estrella en varios países, entre ellos en México, en Brasil y en Israel. El programa tuvo su versión teatral que superó, escuchen, el millón de espectadores. Una locura. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Belén, vos sos el micro ángel. Yo solamente voy a mostrarles el camino del corazón. Y cada uno de ustedes va a encontrar a su propio ángel. Terminada su participación en Chiquititas, Romina Janke dejó la televisión y tuvo su primer hijo. En el año 2001, la actriz llegó a la pantalla grande cuando se estrenó la versión cinematográfica del éxito que la había lanzado a la fama. Romina participó de varios proyectos que no tuvieron el éxito de Chiquititas. En 2005, finalmente, protagonizó Amor Mío y ahí sí, la rompió toda. Estaba pensando en ponerle algo que mientras hago el reparto me ayude a publicitarme. Es una idea brillante, ¿crees que te ayude? Dale, ¿me ayudas a poner algo divertido? Yo pensé como, no sé, el buen gusto de Abril, pero tendría que ser algo más formal, como trabajo con empresas tan serias. Ya tengo el eslogan para tu cáteres, mirá. ¿No te gustó? En el año 2009, Cris Morena, su madre, le propuso a Romina Jan una participación de cinco capítulos en el éxito juvenil Casi Ángeles. Al final, la hija de Cris terminó formando parte del elenco principal. Es muy feo ser chusma, ¿sabías? Tal cual. Pero bueno, la vida te compensa y ahora te da esta noticia tan linda, ¿no? ¿Qué noticia tan linda? A lo largo de su carrera, Romina Jan tuvo una postura tranquila y reservada ante la fama. Además, en muchas entrevistas debía responder acerca del peso de ser parte de una familia tan involucrada en la historia de la televisión y del espectáculo. ¿Ayuda o perjudica ser la hija de la nieta de...? Te ayuda de entrada y después la tenés que remar. ¿Cómo te trata el periodismo? Ahora mejor, pero yo tampoco doy mucho que hablar, creo. Hago mi trabajo y nada. Una vida recatada. Sí. El 28 de septiembre de 2010 pasó lo que nadie esperaba. Romina sufrió un aneurisma, fue llevada al Hospital Central de San Isidro a las cuatro y media de la tarde. Los médicos intentaron reanimarla durante casi una hora. Finalmente, a las 17.20 de esa tarde, fue declarado su fallecimiento. El dolor por la muerte de Romina fue inmenso. Su familia, sus amigos, sus fans y todo el mundo del espectáculo la lloraron y la siguen llorando. Romina una semana antes me dice, mamá, necesito que te lleves a los chicos. Y le digo, yo no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro. Por favor, te lo pido. Está bien. Y iba a marcha atrás y me frena así, estaba afuera ella en su casa. Me mira fijo y me dice, cuida a mis hijos. El fallecimiento tan repentino de Romina Jan despertó alguna sospecha. Sufría de anorexia. En ese caso, ¿eso tuvo que ver con su muerte súbita? ¿Sus problemas de alimentación tuvieron que ver con una imposición, tal vez, de su madre para que tuviera un cuerpo flaco? Cuando estaba escribiendo mi libro sobre Miss Morena, me di cuenta, viendo archivos de diarios, es que siempre hubo como una obsesión de la prensa. Y me parece que seguir machacando con esta idea de tusta, ¿no? De que el vínculo entre una madre y una hija es inherentemente conflictivo. No tiene nada que ver con la historia que las unió. Y para verlo se puede hablar con gente que las conoció de cerca. Y también se puede ver el trabajo que hicieron juntas hasta último momento. En el año 2018, Cris Morena organizó el show Vive Raw, en el que Romina fue homenajeada por un montón de artistas que habían trabajado con ella. También participaron sus tres hijos, Azul, Valentín y Franco. Una luz para dormir, enciendo siempre. Y el dolor se va, un camino para andar, buscando sueños. El tiempo vuela. Ya pasaron 12 años desde la muerte de Romina Jan. Su voz, su imagen y su legado están presentes como nunca. ¿Qué dimensión tiene su figura en el espectáculo argentino? Ella trabajó hasta sus últimos días de vida. Tenía proyectos para hacer programas infantiles, había hecho teatro independiente, películas independientes. Y sin embargo, el personaje más importante de su carrera, sin dudas, fue el que son chiquititas. El personaje de Belén Fraga. Ese personaje era como una especie de Eva Perón para niños. Porque era una heroína de telenovela, tenía sus problemas amorosos. Y era también una madre compasiva, una madre justiciera, que podía intercalar y podía elaborar ideas sobre el colectivo y no solamente sobre el amor individual. Se cumplen 12 años sin Romina Jan. Su nombre quedará para siempre relacionado con la televisión, la alegría y la familia. Hasta la próxima. Y salud. Si te gustó el informe, suscríbete ya mismo a nuestro canal, si no lo hiciste, obviamente. Y comunícaselo a tus amigos. Y activá la campanita, así te enterás de todos los videos que vamos subiendo.